Yo solo quise querer, yo solo quise quererte, yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte, solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches, quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches, solo quería tu vida para vivirla contigo. Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo, Quisiera darte mi vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, Y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo.